Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Miriam, soy instructora del Centro Deportivo Espartales y aquí estamos otro día más con una clase de pilates en la que si quieres te unes. Tan solo vas a necesitar una esterilla, nada de material. Recomendaciones, si quieres tener a mano tu botella de agua o toalla, no dudes en ponerla aquí al lado con tu esterilla. Descalzos, eso sí, recomiendo que estéis descalzos o con calcetines antideslizantes o calcetines normales. El objetivo de la clase, sin extenderme, vamos a trabajar una clase diferente en la que vamos a trabajar ciertas posturas que van a ser, creo yo, fáciles dentro de lo que cabe y si no, tienen sus adaptaciones. Así que sin más equipo, vamos a comenzar. Primero, como siempre, respiraciones, comenzamos de pie. Fijamos que los pies estén a la anchura de la cadera, apunta el pie mirando hacia el frente, cadera neutra. Recuerda esa ligera retroversión pélvica para mantener tu abdomen activo y no tener la zona, no sacar pulo ahí. Recuerdo ese gesto para activar, mantener el abdomen activo. Y de esa manera mantenemos nuestra cadera neutra. Ahora sí, elongamos todo nuestro cuerpo como si quisiéramos crecer hacia arriba. Cogemos aire a la vez que subimos nuestros brazos y soltamos lentamente el aire. Cojo aire, profundamente estirando todos nuestros músculos, nuestra espalda, completamente recta, suelto lentamente. Cogemos aire, a la vez que elevamos los brazos siempre extendidos y soltamos lentamente, extendidos nuevamente. Eso es, continúa, cojo aire, barbilla alta para que nuestro cuello esté alineado con nuestra columna vertebral. Mira, tres veces más, cojo aire, suelto, recuerda esos movimientos fluidos, siente como al coger el aire ahora se hinchan tus pulmones e infla tu pecho y al soltarlo como se desinfla. Ahora poco a poco, una última vez, coge aire y suéltalo lentamente. Mira, de nuevo otro ejercicio parecido al que hemos estado realizando. Vamos a complicarlo un pelín más metiendo no solo respiraciones sino también elevaciones de talones. De tal manera que en esta posición, con los pies casi juntos, dejando una pequeña separación entre ellos, muy pequeña, vamos a coger aire y al soltarlo vamos a elevar nuestros brazos hacia el techo completamente extendidos a la vez que elevamos nuestros talones. Coge aire y suéltalo mientras elevas tus talones y tus brazos hacia el techo. En esta posición, si ves que te cuesta, puedes solamente elevarlos un poquito, no demasiado, prueba simplemente y si no, solo eleva los brazos hacia el techo y estirándote por completo, ¿vale? Y suéltalo lentamente el aire, bajando hasta apoyar los talones en el suelo y volviendo a tener tus brazos sueltos en ambos lados de tu cadena. Coge aire, suéltalo como si quisieras crecer hacia arriba, esa es la sensación que debes de tener, espalda enlongada, completamente hervida, vamos. Y suelto lentamente el aire volviendo a la posición inicial, un movimiento completamente fluido y relajado, eso es, coge aire y suéltalo aquí, coge aire en esta posición aguantando unos segundos y suéltalo lentamente bajando tus brazos y tus talones. Sigue con ello, cojo aire, suelto, cogemos aire aquí, suelto, bajo, venga, tres veces más, inspira aquí en la posición inicial, expira, subiendo, subiendo, inspira, cogiendo aire, siente como se inflan tus pulmones y suéltalo lentamente desinflándose hasta volver a la posición inicial. Una vez más, cojo aire, suelto, elevo talones, cogemos aire en esta posición y suelto relajando. Mira, perfecto, ahora vamos a realizar una posición un pelín más compleja porque requiere de equilibrio, pero si no te sale, va a ser la posición final esta, ¿vale? Si no te sale, vamos a hacer lo siguiente, tan solo con la punta del pie apoyada en el suelo, nos mantenemos en esta posición y poquito a poco ve intentando desapoyar el pie del suelo. A ver si conseguimos mantener un poco el equilibrio, ya digo, si no consigues mantener el equilibrio, no te frustres, no pasa nada. Sin complicaciones te quedas en esta posición, con la punta del pie, de la pierna de atrás apoyada en el suelo, ¿vale? Entonces, posee inicial, pies juntos, recuerda esa cadera neutra, ligera retroversión pelita para mantener tu abdomen activo y ahí andas la posición óptima. Conge aire y suéltalo mientras inclinas tu cuerpo, tu tronco hacia adelante, tus brazos hacia adelante extendidos a la altura de los hombros y ligeramente vas a ir la pierna derecha, ¿vale? Vamos con la pierna derecha primero, siempre trabajando en la misma pierna, vamos a inclinarla hacia atrás, elevándola hacia hacia de lado y dejándonos llevar por nuestra propia flexibilidad hasta donde lleguemos. Como si nos estirábamos, como si nos estirábamos, estiramos por completo, ¿vale? Pues vamos con ello. Cogemos aire, suelto, recuerda, inclina tu tronco hacia adelante, cadera neutra, recuerda que no se da la D, sino que tu cadera sigue proyectada hacia el suelo. Entonces, si ves que no puedes, ya digo, con la punta del pie, de la pierna apoyada ahí en el suelo y nos quedamos en esta posición, pero siempre espalda recta, escapulas unidas, brazos extendidos y nos quedamos ahí, ¿vale? Cogemos aire, soltamos lentamente, inclinamos el tronco, espalda recta, cadera proyectada hacia el suelo, eso es. Puedes ayudarte de la pared o de donde te convenga si quieres apoyarte para mayor estabilidad también, ¿vale? La punta del pie, recuerda que mira hacia el centro, hacia el centro, hacia adelante, eso es, ¿vale? Venga, comenzamos otra vez, cogemos aire lentamente y soltamos llevando nuestra pierna de atrás completamente extendida hacia el mismo lado, elevada, coge aire en esta posición y suéltalo lentamente. Equipo dos veces más y cambiamos a la otra pierna, cojo aire, suelto, extiendo, aguanto el equilibrio cogiendo el aire, recuerda mirada en un punto fijo para mayor concentración y equilibrio y estabilidad. Y suelto volviendo a la posición inicial una vez más, cojo aire y suelto, llevando mi cuerpo y tronco hacia adelante, eso es, buscando el equilibrio, perfecto equipo. Cambiamos de pierna, cogemos aire, pierna izquierda es la que trabajamos ahora, si has trabajado la contraria, pues, eso, cambiamos. Cogemos aire en esta posición, suelto, extiendo brazos hacia adelante y pierna extendida de atrás también, cogemos aire en esta posición aguantando el equilibrio y sueltamos lentamente volviendo a la posición inicial. Cogemos aire, cogemos aire, suelto, extiendo por completo el tronco, recuerda, cadera neutra, brazos extendidos hacia adelante a la altura de los hombros y volvemos a la pose inicial. Cuatro veces más, cogemos aire, suelto, expirando, eso es, aguanta el equilibrio y suéltalo lentamente, tres veces más, cogemos aire, suelto, inclino de nuevo el tronco hacia adelante, brazos extendidos hacia el mismo. Y la pierna de atrás lo más elevado, si es poco, pues, es poco, no pasa nada, no te compliques, ¿vale? Venga, dos veces más, cogemos aire profundamente y sueltamos, llevando de nuevo nuestro tronco inclinado hacia adelante. Extiéndete por completo, eso es, coge aquí aire y suéltalo lentamente, eso es, coge aire, suéltalo por último lentamente, aguanta ahí, coge aire, suéltalo y vuelve a la posición inicial, relaja, suelta un poco, eso es, bien, de eso se trata, vamos a ir, ya digo, haciendo diferentes posiciones en las que vamos a trabajar equilibrio, un poquillo de flexibilidad, pero todo adaptado desde los niveles, distintos niveles que puede haber. Dicho esto, vamos a pasar a un ejercicio de nuevo más respiratorio, va a consistir la clase en ello, ¿vale? Entonces, en esta posición, con nuestras piernas, nuestros pies juntos, ¿vale? Tampoco no hay tan pegados, pero sí, más juntos que anteriormente, menos de la anchura de nuestra cadera, vaya, vamos a coger aire y al soltarlo con nuestras piernas completamente extendidas, vamos a inclinar nuestro tronco hacia adelante y bajar hasta donde nuestra flexibilidad nos lo permita. La idea es llegar a tocar el suelo con las manos, que no puedes, de verdad que no pasa nada, hasta donde sientas que tus isquios, tus femorales, estos músculos de aquí, están estirando realmente, como si te quedas aquí, de verdad que no pasa nada, ¿vale? Así que vamos con ello, que de eso se trata, trabajar parte de equilibrio y flexibilidad. Ahora, cogemos aire y soltamos, llevando nuestras manos con las rodillas bloqueadas completamente extendidas, sin flexionar, ¿vale? Bajamos al suelo, nos quedamos ahí, cogemos aire y vuelvo a la posición inicial, ¿vale? Repetimos, cogemos aire y suelto, cojo aire aquí abajo y suelto subiendo. Bien, repitemos, cuando vamos a subir ahora vamos a tratar de extender nuestro tronco hacia atrás, hiperextender nuestro tronco hacia atrás y no podemos, recuerda, como si quisiéramos crecer hacia arriba y nos quedamos en esta posición. Y para quien no tenga ningún problema en la zona lumbar o en la espalda, intentamos hiperextender nuestra espalda hacia atrás, ¿vale? Pues eso, cogemos aire, hiperextiende y suéltalo lentamente, bajando ahora, inclinando tu tronco hacia adelante y bajando hasta donde tú puedas, recuerda, rodillas bloqueadas. Debemos de notar cómo se estira nuestros femorales, nuestros isquios. Quédate en esta posición, coge aire tranquilamente y suéltalo elevando, coge aire en esta posición, suelta, hiperextiende, recuerda, si no, quédate aquí intentando crecer hacia arriba. Cogemos aire, cogemos aire y soltamos, bajando de nuevo, relaja aquí, cojo aire, suelto y elevo, vamos a realizarlo dos veces más. De nuevo, suelta el aire, bajando y siente cómo, a ver si cada vez que realizamos, cada repetición que realizamos, somos capaces de llegar a tocar un poco más el suelo, ¿vale? Oye, hasta donde llegues, ya digo, avanzar un poquito, cada uno tiene su flexibilidad. Cogemos aire aquí, suelto, elevo, me quedo aquí, cojo aire, suelto, si tengo problemas de hernia discal o lo que sea, me quedo aquí, si no. Bueno, hiperextiendo, y suelto el aire de nuevo, volviendo a bajar, me quedo aquí, tres segundos como máximo cogiendo aire, y suelto, relajo. Vale, ahora, vamos a hacer exactamente algo parecido, pero nos vamos a quedar en posición tal que así, de tal manera que lo que vamos a intentar realizar va a ser que nuestra cabeza se quede entre ambos brazos, ¿vale? Nuestras piernas, rodillas no se flexionan, completamente extendidas, ¿vale? Y brazos completamente extendidos también. Pues vamos con ello, tan solo, nos quedamos en esa posición, ¿vale? Cojo aire, suelto y bajo, me quedo aquí, ¿vale? Quédate en esta posición estirando tus isquios, cogemos aire, y al sueltarlo lentamente vamos a ir caminando con la yema de nuestros dedos, aquí si quieres puedes ir flexionando un poco tus rodillas, si ves que no llegas, hasta tener tu cadera alta, en esta posición, ¿vale? Esta sería la posición, de tal manera que aquí vamos a coger aire, y al sueltarlo vamos a tratar de elevar una pierna, eso es. Cojo aire, suelto, bajo. Ahora sí, vamos a ir alternando, cogemos aire, suelto, levo la otra pierna, cojo aire, suelto, bajo, ahora cojo aire, suelto, y posición de cuadrupedia, bajo, 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 rodillas, completamente apoyadas en el suelo, descansamos, tres segundos, uno, dos, tres, y volvemos, cojo aire, y suelto, elevando la cadera hacia el techo, volviendo a la posición inicial de partida, ¿vale? Y continuamos con la elevación de pierna, cojo aire, suelto, elevo una pierna, hasta donde pueda, cojo aire, suelto, vuelvo a apoyarla, pues inicial, cogemos aire, expiramos, soltando el aire, elevando una pierna, la contraria, me quedo aquí, cojo aire, suelto, apoyo, cojo aire, suelto, apoyo, rodillas, descanso, tres segundos, uno, dos, tres, y de nuevo, una última vez más, cogemos aire, suelto, elevo cadera, cadera, lo más alta posible, proyectar hacia el techo, ¿vale? Cogemos aire, recorra, cabeza, entre ambas manos, entre ambos brazos, piernas extendidas, si puedes apoyar talones, perfecto, cogemos aire aquí, suelto, elevo una pierna, cojo aire, suelto, bajo, de nuevo, cogemos aire, suelto, elevo la otra pierna, inspiro en esta posición, perro de tres apoyos, y suelto, bajando, de nuevo aquí, cogemos aire, y suelto, bajo, bien, quédate en posición de cuadrupedia, ahora, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a quedar en esta posición, de tal manera, que vamos a recolocarnos, si no estamos lo suficientemente colocados, de tal manera, que lo que tenemos que darnos cuenta es, que nuestras manos estén, completamente alineadas, o sea, bajo nuestro hombro, es decir, muñeca, codo y hombro, completamente alineados, ¿vale? Eso es, cadera neutra, recuerda, no se trata de sacar chepa, ni tampoco de lo contrario, tenemos que tener una posición óptima, óptima, vamos a realizar, de hecho, un ejercicio, del que hemos estado, vamos, de lo que he estado diciendo ahora mismo, para tenerlo en cuenta, pero antes que nada, cad camel, vamos, se llama así, vamos a realizar, vamos a realizar, vamos a elevar el miembro contrario, es decir, con la posición inicial, si levanto mi brazo derecho, voy a elevar mi pierna izquierda, ¿vale? Un ejercicio de coordinación, de tal manera, que lo que buscamos aquí, es, primero de todo, vamos a realizarlo de manera alterna, ¿vale? Pero lo más importante aquí, es, sobre todo, tratar de vascular nuestra cadera, es lo que vamos a tratar de trabajar en este ejercicio, básicamente, no sólo coordinación, sino, principalmente, saber vascular nuestra cadera, y que no se mueva en ningún momento, ni se la dé a ningún lado, por lo tanto, lo que quiero decir con ello, es que cuando elevamos nuestros brazos, no hagamos este movimiento, que puede ser muy típico, sobre todo, realizar ciertos ejercicios para glúteo, no buscamos eso, lo que se busca, es una cadera completamente neutra y estable, en la que, para ello, necesitamos activar nuestro abdomen, siento que me estoy enrollando un poco en este ejercicio, pero son indicaciones a tener en cuenta muy importantes, ¿vale? Para buscar esa vascularización de nuestra pelvis, de nuestra cadera, ¿vale? Vamos con ello, posición inicial, cogemos aire, activamos abdomen, y suelto, recuerda, con el abdomen activo, si nos apretamos, tenemos que notarlo duro, como si metiéramos el ombligo hacia adentro, nos mantenemos en esta posición, de tal manera, que nuestra pierna, no se debe de encontrar demasiado elevada, para evitar esa, para evitar esa extensión de nuestra zona lumbar, ¿vale? Ese arqueo de la zona lumbar, tan sólo, ahí, cojo aire, suelto, y cambio de lado, cogemos aire en la posición inicial, y suelto, cambio de pierna, recuerda a tu cadera que no se mueva, que se mueva lo menos posible, tratando de siempre mantener tu abdomen activo, para que tu cadera no se mueva, cojo aire, suelto, relajo, cambio aquí, cojo aire, suelto, eso es, tan sólo, eleva tus miembros contrarios, manteniendo esas indicaciones iniciales que os he dado, cojo aire, suelto y cambio, recuerda, importante, concentración en tu abdomen, porque lo que queremos trabajar es eso, que la pelvis, que la cadera no se mueva, se mantenga en un punto fijo y completamente estable, cojo aire, suelto, sigue con ello, cuatro veces más, por lado, cogemos aire, suelto, con esta ya damos una, mantenemos ahí estables, nuestro cuerpo completamente, aguantando en esta posición, eso es, cojo más aire aquí, suelto, cambio, cojo aire, inspiro y expiro, respiro, respiro, respiro al volver, inspiro, respiro, eso es, vuelve a apoyar y cambia de lado, recuerda, mira, queda una última vez más por lado, ¿vale? y ya lo tenemos, vamos a tener esa concentración absoluta en tu cadera para que no se mueva, para que se mueva lo menos posible y tener ese control de tu propio cuerpo, eso es, quédate aquí, suelta y vuelve a la posición inicial, bien, relajamos, llevando nuestros, nuestro glúteo, glúteo hacia los talones, llamada posición de bebé, nos quedamos aquí completamente estirando nuestra espalda, nuestros dorsales, lo máximo que podamos con nuestros brazos extendidos, cogemos aire, soltamos y volvemos a posición de cuadrupedia, bien, en esta posición ahora vamos a tratar de mantener completamente tumbados boca abajo, vamos a realizar lo siguiente, de esta manera, vamos a mantener nuestros antebrazos apoyados en nuestra esterilla, vamos a buscar la movilidad en nuestra caja torácica, ¿vale? entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a realizar un ejercicio ya denominado esfinge, porque vamos a simular como que estamos, pues eso, es una posición de esfinge, de tal manera que con nuestros antebrazos apoyados en el suelo, de tal manera que nuestro codo quede bajo el hombro siempre, siempre buscando esa perfecta alineación de nuestro cuerpo, separados a la anchura de los mismos, de los hombros, vamos a de esta manera, buscamos ahí esta posición óptima, apoyamos la frente en el suelo, cogemos aire y al soltarlo, vamos a tratar de elevar solo nuestro pecho de la esterilla, haciendo fuerza con nuestros tríceps, debemos de notar como trabajamos nuestros tríceps al mantener el peso de nuestro cuerpo sobre el mismo, al realizar esa fuerza para solo mantener elevado nuestro pecho con respecto del suelo, pero no se trata de realizar esto, no despegamos los codos ni antebrazos en ningún momento del suelo, y tampoco se trata de realizar una hiperextensión de la zona lumbar, tan solo se trata de buscar despegar el pecho del suelo para mantener una apertura de nuestra caja torácica, eso es, sin forzar en ningún momento nuestra zona lumbar, eso es, recuerda, cogemos aire aquí y soltamos volviendo a la posición inicial, frente apoyada en el suelo, cojo aire, suelto, el cuello mira hacia el suelo, un poco, o sea, no completamente al suelo, sino hacia el frente, pero casi mirando hacia el suelo, que es lo que más me explico, para mantener el cuello más que nada alineado con tu, el resto de la columna vertebral, eso, esa sería esa la posición óptima, la mirada sigue en todo momento, a donde realmente tengas que proyectar tu frente, cogemos aire aquí, soltamos y volvemos a la posición inicial, dos, recuerda, cojo aire, suelta, eleva pecho, tres, llevamos tres, cojo aire, suelto, vuelvo a meter la barbilla y a bajar la mirada frente al suelo, cojo aire, suelto, elevo, cogemos aire aquí y suelto bajando, dos veces más, te ves en el calcio de tus hombros, tus tríceps, perdón, están ahí algo cansados debido al trabajo que estamos realizando, cojo aire, suelto, elevo, eso es, cogemos aire aquí, inspira y expira, bajando lentamente, una última vez más, cojo aire, suelto, trato de, sin forzar la zona lumbar, elevar la caja torácica, nuestra parte superior de la espalda, cogemos aire, suelto y relajo, vale, mira, queda en esta misma posición, vamos a buscar lo contrario, en vez de elevar nuestra caja torácica, vamos a tratar de elevar nuestras piernas, nuestro tren inferior, entonces, tan sencillo como coge el aire y al soltarlo con nuestra mirada al suelo, soltamos el aire, tratando de activar primero nuestra musculatura de los glúteos y del femoral y también parte de la zona lumbar para tratar así de conseguir elevar, de despegar nuestras piernas del suelo, vale, me quedo aquí tensando toda nuestra musculatura inferior, glúteo femoral y zona lumbar en medio de una hormenida y suelto el aire, volviendo a la posición inicial, vale, entonces, recuerda, cojo aire, suelto, tenso toda la musculatura de mis piernas, eso es, cojo aire aquí, suelto, bajo una, inspiro, con todos los músculos relajados, expiro, tenso, glúteo, es femoral, zona lumbar en menor medida, y suelto lentamente, inspiro, respiro, tenso toda la musculatura de mis piernas, pies en punta, para mayor tensión, expiro, bajando, soltando el aire, volviendo a la pose inicial, inspiro, profundamente, expiro, tenso, despego piernas del suelo, eso es, inspiro y expiro bajando, recuerda, tu frente casi apoyada en el suelo, tampoco hay que estar ahí apoyada, pero sí con la mirada en el suelo, para mantener tu pecho siempre apoyado en el suelo, y solo mantener tus piernas despegadas del mismo, eso es, dos veces más, cogemos aire, suelto, elevo, recuerda tensar glúteos, femoral, principalmente glúteos, cogemos aire, soltamos y volvemos, una última vez más, cojo aire, suelto, tenso, despego, despego piernas del suelo, ligeramente, no hace falta tampoco demasiado, cogemos aire, y soltamos lentamente, volviendo a la posición inicial, bien, relaja ahora, extiende brazos, hacia adelante, completamente extendidos, estira tus brazos completamente, tu espalda, en esta posición, bien, perfecto, quédate en esta posición, en esta posición, ahora lo que vamos a realizar, el denominado ejercicio swimming, de coordinación, volvemos a trabajar la coordinación, parecido a lo que hemos estado realizando ahora, porque debemos elevar parte de nuestro pecho, y también nuestras piernas, trabajando así, de nuevo, nuestra musculatura de nuestros brazos, en general, de nuestra espalda también, y sobre todo, del tren inferior, glúteos y femoral, zona lumbar, también en menor medida, así que, activamos todos esos músculos, y vamos con ello, posición inicial, recuerda siempre, frente apoyada, en el suelo, en tu esterilla, cogemos aire, soltamos, y ligeramente, elevamos nuestro brazo derecho, pierna izquierda, de tal manera que nuestro pecho, se va a despegar ligeramente del suelo, eso es, cogemos aire aquí, suelto y cambio, cojo aire, suelto, elevo los miembros contrarios, cojo aire, suelto, y cambio, inspiro, expiro, tenso aquí, mantengo cogiendo el aire, suelto, inspiro, de nuevo, expiro, recuerda, la mirada, al suelo, hacia tu esterilla, no hacia tus manos, para mantener siempre la, tu cuello alineado con el resto de la espalda, tu zona cervical, recuerda, es muy importante, mantenerla siempre alineada, con tu, eh, columna vertebral, bien, ahora lo que vamos a realizar, más dinámico, cogemos aire, suelto, cogemos aire, y suelto, vale, cogemos aire aquí, posición inicial, suelto, elevo, cogemos aire bajando, y suelto, eso es, cogemos aire, y suelto, al alternar, cogemos aire, al volver a la posición inicial, y expiramos, soltamos, al cambiar al otro lado, una vez más, eso es, perfecto, bien, mira, ahora quédate en esta posición inicial, vamos a realizar exactamente lo mismo, pero uniendo, elevando a la vez ambos brazos y piernas, es decir, debemos de elevar, a la vez que elevamos nuestro pecho, debemos de elevar también, nuestras piernas, del suelo, vale, vamos con ello, cogemos aire, suelto, mantengo tensos, abdomen, glúteo femoral, zona lumbar sobre todo, cogemos aire, suelto, relajo, tan solo, cuatro veces más, cinco en total, cojo aire, suelto, elevó, tampoco no demasiado, solo un poquito, eso es, cogemos aire, suelto, relajo, y vuelvo a la mirada, a la frente y al suelo, cojo aire, suelto, elevó, cogemos aire, suelto, suelto y bajo, dos veces más, cogemos aire, soltamos, despego pecho del suelo, mantengo, abdomen, cadera, pegada al suelo, cogemos aire aquí, suelto, bajo, una última vez más, cojo aire, suelto, elevó, cogemos aire aquí, y soltamos lentamente, relajando, bien, perfecto, ahora, vamos a mantenernos, en posición, de tal manera, que, nos quedamos, siempre, boca arriba, ahora en este caso, vamos a estar tumbados, boca arriba, vale, cambiamos la posición, y tumbados, boca arriba, vamos a realizar, tan solo, un, o sea, vamos a tratar de elevar, nuestra pierna, hacia el techo, con la pierna, que no trabajamos, flexionada, vale, la pierna, que trabajamos, extendida, y la que no, flexionada, vamos a tratar, de coger aire, y al soltarlo, a la vez, que elevamos, la pierna, hacia el techo, vamos a elevar, nuestros brazos, también, vale, de tal manera, que aquí, lo que buscamos, aparte de esta coordinación, sencilla, vamos a tratar, de elevar, nuestra pierna, hacia donde podamos, sin que, se despegue, la cadera, del suelo, no se busca esto, para tratar de llegar, de llegar, a conseguir, elevar, llevar nuestra pierna, más hacia nosotros, pero, no vale, si la cadera, está despegada, del suelo, deben estar, pegada, al suelo, por tanto, si tu flexibilidad, te permite subir, la pierna, hasta aquí, no pasa nada, vale, la idea, se trata de, simplemente, llevar, una coordinación, brazos, pierna, y de tratar, de, corregir, o sea, de corregir, de trabajar, esa flexibilidad, hasta donde nos lo permita, nos quedamos ahí, colocaremos el pie, flexionado, cogemos aire, suelto, pie en punta, y bajo, vale, un ejercicio, más tranquilo, dejando un poco, de lado, los equilibrios, y la coordinación en sí, centrándonos más, en un ejercicio, más relajado, diferente a los de ahora, cogemos aire, suelto, elevo pierna, brazos, apuntando, hacia el techo, cojo aire, suelto, pie, flexionado, cojo aire, suelto, pie en punta, y bajo, pierna extendida, y brazos igual, dejándolos descansados, a la altura de la cadera, más dinámico, más de seguido, cojo aire, suelto, elevo, inspiro, expiro, pie en, flexionado, inspiro, expiro, y bajo, recuerda, muy importante que se me olvidó decirlo, abdomen activo en todo momento, cuando elevamos nuestra pierna, debemos de mantener nuestro abdomen activo, de tal manera que para ello, nos daremos cuenta que no se forma ningún hueco debajo de nuestra zona lumbar, aquí no tengo mi abdomen activo, y al tenerlo activo, al apretar, no tal como metemos nuestro ombligo hacia adentro, sí que mantengo el abdomen activo, por tanto, no cabe ninguna mano, importante, ¿vale? seguimos con ello, cojo aire, activando el abdomen siempre, recuerda, suelto, elevo brazos y pierna, cojo aire aquí, pie flexionado, suelto, pie en punta, y bajo lentamente, tres veces más, cojo aire, suelto, elevo, inspiro, expiro, pie en, flexionado, inspiro aquí, expiro, pie en punta, y vuelvo a la posición inicial, eso es, de nuevo, inspiro, expiro, pie flexionado, inspiro, expiro, pie en punta, y bajo una vez más, coge aire, suelta, lo eleva, abdomen activo, recuerda, para que tu zona lumbar esté pegada en el suelo, pie flexionado, suelta el aire, pie en punta, baja y relaja, bien, cambio de lado, pierna que no hemos trabajado ahora se encuentra extendida, y la que acabamos de trabajar flexionada, coge aire, bueno, recuerda, activamos abdomen de nuevo, para mantener nuestra cadera neutra, con la lumbar pegada en el suelo, y vamos con ello, suelta el aire lentamente, elevando tu pierna, coge aire aquí, suelta pie flexionado, coge aire, suelta pie en punta, y baja, y baja, a la vez que bajas tu pierna, intenta bajar tus brazos, coordinación, sincronización de tu cuerpo, coge aire, suelta, eleva pierna, coge aire aquí, suelta pie flexionado, coge aire, suelta pie en punta, relaja, perfecto, sigue con ello, inspira, expira, más de seguido, venga, inspira, expira, pie flexionado, suelta el aire, pie en punta, baja con tu pierna extendida, sigue con tu abdomen activo, recuerda, hacer hincapié en tu zona lumbar, suelta, lo eleva, pie en punta, ahora, inspira y expira, pie flexionado, planta del pie mirando hacia el techo, cojo aire, suelto pie en punta, baja a la vez tus brazos y pierna, dos veces más, cojo aire, suelto el ego, inspira, expira, inspira, expira, baja, y una última vez más, cogemos aire, suelta, nos eleva, pie en punta, coge aire, pie flexionado al soltarlo, cogemos aire nuevo, pie en punta, suelta el aire lentamente, a la vez que bajas, brazos y pierna, suelta, suelta, relaja, suelta, perfecto, marcen ahora tus piernas completamente extendidas hacia el lado contrario, tus brazos también, eso es completamente estirado, vamos a coger aire aquí, palmas de las manos en esta posición mirando hacia el techo, cojo aire, suelto y a la vez siento como me fundo con el suelo bajando los brazos hacia el suelo de nuevo, pero al lado de mi cadera dejándolo a ambos lados de mi cuerpo completamente extendidos y con las palmas mirando hacia el suelo, tocando el suelo, cojo aire aquí, y a la vez que cogemos el aire extendemos de nuevo nuestros brazos hacia arriba, de tal manera que nuestras palmas quedan de nuevo mirando hacia arriba, hacia el techo, y soltamos el aire bajando nuestros brazos, llevándolos hacia nuestras caderas, palmas hacia el suelo, de nuevo repite, inspira, y lleva tus brazos extendidos hacia encima de tu, bueno, a los lados de tu cabeza, coge aire aquí, suelta, eso es, baja, una vez más, coge aire, y lleva tus brazos hacia, por encima de tu cabeza, y trata de apoyar, ya digo, como si nos extendiéramos, estirábamos por completo, apoyando tus brazos, tus hombros en el suelo, cogemos aire aquí, soltamos, y volvemos a apoyar nuestros brazos a ambos lados de la cadera, perfecto, perfecto, en esta posición, ahora, vamos a abrazar nuestras, ambas rodillas, llevando las mismas, hacia el pecho, abrazándolas, nos quedamos en esta posición, relajando, podemos, incluso, movernos, de lado a lado, como si nos meciéramos, y ahora, a continuación, vamos a ir, con la espalda completamente redonda, vamos a impulsarnos de nuestro abdomen, y vamos a tratar de levantarnos, hasta, sentarnos, por, completo, vale, si no puedes, oye, no pasa nada, apoyamos al final las manos, y fuera complicaciones, bien, bueno, pues hasta aquí, la clase de pilates de hoy, ha sido, creo yo, diferente, con respecto a las, que he hecho en otras ocasiones, la he querido enfocar, algo más, relajante, buscando esos ejercicios, más de conexión con nuestro cuerpo, trabajando a la vez, el equilibrio, y parte de nuestra flexibilidad, porque al final, es una manera más, de poder conocer nuestros límites, de nuestro cuerpo, nuestras cualidades, coordinación, equilibrio, flexibilidad, sobre todo en este caso, y así, sobre todo, buscando esa relajación, porque se trata, sobre todo, de buscar ese estado, de relajación de nuestro cuerpo, con ejercicios fluidos, y completamente acordes, con cada, adaptados a cada uno, entonces, sin más, espero que os haya gustado, esta ha sido diferente, y nada, que vamos a estirar ya por último, y acabamos, entonces, primero, no me voy a extender mucho, porque al final, ha sido eso más que nada, tan solo, con los pies, apoyados, bajo nuestra cadera, inclinamos de nuevo, nuestro tronco, hacia adelante, y tratamos, y tratamos de bajar, hasta donde nuestro cuerpo, nos lo permita, con nuestras rodillas, siempre extendidas, en esta posición, cogemos aire, soltamos, y subimos, redondo, de tal manera, que a continuación, estiramos nuestra espalda, llevando los brazos, extendidos hacia el techo, abre tus piernas, un poco más, de la anchura, de tu cadera, y trata de, llevar, estirar, hacia un lado, tu espalda, en esta posición, ya que estamos, tu pecho no se hunde, sino trata de, que se encuentre elevado, para focalizar ese estiramiento, y cámbialo, suéltalo lentamente, entrelaza tus manos, tus dedos, y eleva tu espalda, como si quisieras crecer, hacia arriba, hacia el techo, suéltalo lentamente, bajando, manos al suelo, nos quedamos aquí, relajando, sube lentamente, y equipo, últimas respiraciones, que vamos a realizar, quédate en esta posición, coge aire a la vez, que flexionas tus rodillas, y te extiendes, hacia el techo, suéltalo lentamente, volviendo a bajar, flexionar tus rodillas, coge aire, extiende por completo, todo tu cuerpo, manos, brazos, hacia el techo, y suéltalo lentamente, y suéltalo lentamente, bajando, una última vez más, coge aire, extiende todo tu cuerpo, y suéltalo lentamente, bajando, bueno, pues, nada, lo dicho, hasta aquí esta clase de pilates, diferente al resto, espero que os haya parecido, que os haya gustado, y nada, que, dicho todo lo anterior, os sigo, os sigo mandando un montón de fuerza, para todos estos días, que creo que cada vez lo llevamos, o tratamos de llevarlo mejor, aunque haya días, más desesperantes que otros, pero aquí seguimos, fuertes como siempre, así que, un gran beso como siempre, y nos vemos en próximos vídeos, adiós.